Los 5 grandes regresos al fútbol argentino para esta temporada Número 1, Maxi Morales, a los 35 años puede ser el reemplazante ideal en la cancha en el puesto que dejó vacante Emiliano Vecchio, viene de jugar en la MLS Número 2, Guido Carrillo, después de un paso sin tanto éxito por Europa y China el goleador vuelve a su casa, a prestarle mucha atención a la dupla con Mauro Boseli Número 3, Santiago Azcacíbar, otro que pegó la vuelta a estudiantes de la plata el ruso puede formar un doble 5, más que interesante con Corcho Rodríguez el cuarto es Nahuel Bustos, no se logró asentar en Europa y tampoco tuvo muchos minutos en San Pablo su regreso a talleres puede ser clave para relanzar su carrera y el quinto y más prometedor Nacho Fernández, junto a la Cruz parece que serán la manija del equipo de Michelis